El 20 de abril, Santos León Herrera asume la presidencia de la República en cumplimiento de los acuerdos de la Embajada de México. Habría de gobernar 18 días llenos de angustia, de represión y de amargura para los derrotados. Rafael Ángel Calderón Guardia, Teodoro Picado, el presidente del Tribunal Electoral Max Cover, Manuel Mora, la escritora Carmen Lira y muchos otros huyen al exilio. Se ha informado que hoy, en septiembre de 1948, se ha publicado el ensayo de Rafael Ángel Calderón Guardia, llamado El gobernante y el hombre frente al problema costarricense. El objetivo de este ensayo era delimitar los ideales que englobaban las políticas de los trabajadores costarricenses, al igual que la defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora les pasará a mi compañero Felipe para más información. Gracias, Sofía. Aquí estamos a unos kilómetros de donde el candidato a la presidencia, Rafael Ángel Calderón Guardia, acaba de dar su discurso, el gobernante y el hombre, frente al problema costarricense. Esto ha tomado a muchos ciudadanos por sorpresa, ya que Calderón habla de cómo disminuir la diferencia entre las clases sociales. El candidato asegura defender a los trabajadores y brindarles más oportunidad mediante su sistema de garantías sociales. También deja claro que en su camino a incrementar la igualdad no olvidará los intereses económicos de la nación. Estimados televidentes, para que sean un poco más informados de este candidato a la presidencia, Rafael Ángel Calderón es el candidato presidencial del Partido Republicano de la Patria. Él nació en el 1900, 1900.